Hola gomitas, bienvenidos a un video mas de mi canal, bienvenidos a la grieta del invocador Este viejo me asusta bien feo Hola gomitas, espero que todos se encuentren muy bien, yo estoy super feliz porque Les voy a ganar a todos, voy a ir para abajo Porque, 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 porque Ha salido la nueva version, la nueva version de los Una nueva modalidad de lol de juego Que es el despertar de Timoteo Y la verdad es que me encanta esta modalidad La jugué, pues obviamente hace un año Pero esta esta mas perrona Perdón por la expresión, pero esta bien, bien, bien buena Buenisima Y me encanta Este, la verdad, cuando jugué con las gomitas La primera vez que paso, uuuh clásico, se lo olvido comprar cosas Bueno, cuando las jugué con las gomitas Que me dijeron, vamos a jugar Iris y yo me miré con ellas Y me metieron acá y me quedé como de, oh mira que padre Pusieron lol como si fuera Por estilo Halloween Pero cuando empecé a ver los ataques y todo Dije, no manches, ya llego a Timos Para que vean que no estoy tan atenta al vicio Estoy tan perdida al vicio Pero bueno, me encanta La verdad, he jugado como 5 veces Todas las he perdido muy honradamente No me avergüenzo de decirlo Pero vamos a jugar a ver que tal nos va Vengo con looks Algo que es muy importante en esta modalidad Es jugar con campeones a larga distancia Ya me ha quedado claro que campeones de cercanía No conviene jugar Además estas cosas son una chulada en cuestión de De ataques y todo Miren, miren este, este veigar Este veigar ¿Quién es? Ay, es Poppy Es Poppy No la había visto Poppy parece uno de esos Parece pues prácticamente un Minium Así que es imposible de verla Con mucho trabajo Ya me bajó toda la vida No puede ser No puede ser No puede Miren que bonita se ve Poppy Qué hermosa La adoro La adoro ¿Dónde está el veigar? Ahí está veigar Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos Vámonos veigar Vámonos No 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 Uf 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 Lo sentí muy cerca Muy cerca Vámonos Otra Vámonos Otra Muy bien Vamos Minions Ya puedo tocar bien los Minions Pobre de mí Uy, uy, uy ¿Quién anda por ahí? Veigar eres tú Si eres tú Ok, muy bien Vamos a atacarlos Uf Uy No No me voy a meter ahí No voy a atacar a este mono No Ok Uy, 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 uy ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, yo dije Wow, ya mató a alguien No 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 No, 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 no Me gusta el bot deluxe Cómo avienta sus ultis Uf Una chulada de mono Una chulada de mono Ok, ya tengo la 3 Ya tengo la 3, 3, 3 Ok, todo va bien, creo Todo se ve tranquilo Vamos a sacarnos de ojo de torreta Antes que torreta empiece a sacar unas porquerías Que luego empiece a sacar Y vamos a atacar Ok Para los que todavía no entiendan muy bien esta modalidad Hagan de cuenta que los campeones enemigos lanzan ataques hasta de otros campeones que ni al caso Y lanzan el doble Por ejemplo, este ataque que lanzó aquí lo lanza en círculo 5 veces Ya no solamente es una, así que es una brutalidad Y lo que bajan Pero obviamente tienen No, Mona, quédate en medio Te salvo, creo No te voy a poder salvar La intención era lo que contaba Ustedes vieron que la intención era lo que contaba Todo lo demás son mentiras Órale, cómanse eso No, no, no Uh, 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 uh No me moví rápido, no me moví rápido Yo no me traigo teleport Porque la verdad Cuando ya se ponen brutales estos monos Es muy difícil de que Me van a cagar Me van a cagar Vean, esto de aquí no es de este campeón Bueno, para los que son vicios de esto Pues obviamente ya lo saben Me voy Me voy, no voy a correr el riesgo ¿Y quién anda por ahí? No, no, no Anda un amigo, anda un amigo Vámonos amigo No te voy a dar, no te voy a dar Fuck Bueno, al menos lo salvé Lo salvé tantito No vengas conmigo amigo Vientos, vientos Muy bien Me voy a quedar hasta el level 6 mínimo Para irme ya con buen dinero Y llevarme Y comprar cosas buenas Y ya tener la ulti Por cualquier cosita que pase Ahí tendría mi ulti Amigo, mira como estamos de mal No puede ser Ok, vale, vale, vale Muy bien ¿Qué, qué? ¿10 minutos para qué? ¿10 minutos para qué? No leí No leí Vale, popo Ok, vale Shit, me pararon mi ulti Ups No Uf, uf, uf No Necesito No, necesito la ulti ¿Cómo lo mató? Ah, porque tenía ahí una Muy bien, muy bien Muy bien Literalmente te regalé la kill Amigo Te regalé la kill Necesito la ulti Necesito la ulti Con la ulti ya la hice Con la ulti ya la hice Con la ulti ya la hice Necesito la ulti Necesito la ulti Dame la ulti Dame la ulti Ahí está la ulti Muy bien, muy bien Sí 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 Sí, sí Y sin ulti Sin ulti, babies Ahí como la ven Sin ulti No Ya llegó Belgar Muy bien Ya llegó esta chiquilla Ya me voy Ahora sí vamos a comprar Vamos a armarnos bien bonito Y poderoso Vamos a comenzar con esto Vamos a comenzar con esto Y Híjole, ya no me alcanzo para las bolitas Las botitas Bueno, ya Hay que irnos así Vamos a llevarnos dos potis Y ahora sí nos vamos ¿Quién hizo asignato doble? Muy bien Creo que en top, ¿no? Perfecto Perfecto Uno de los campeones que me gusta muchísimo Para esta modalidad Es sick Que avienta bombas Uff Tanto el de nosotros está poniendo potente Como el contrario Pero bueno, el que avienta bombas Sick Me encanta Me encanta en esta modalidad Creo que sus ataques son perfectos Para esta modalidad Es muy KS Pero bueno, lo importante es que los enemigos mueran No que vivan Pero Al menos yo que por ejemplo No soy de utilizar ese campeón En partidas regulares Pues obviamente no me acostumbro bien a él Pero para los que son maestros Creo que les queda perfectísimo Uff Quiero que se hagan Uff Fuck Mal lugar, mal lugar Timo, Timo, Timo Hola Timo Muy bien Órale, órale Rulti Pum Bitch Bitch Muy bien amigos Somos buen equipo Que hubiera sido una doble para mi ¿Verdad? Pero Te la perdono Porque me caes bien Voy a poner una war aquí Por cualquier cosa Porque Mira que estos monos De pronto el de mid Se viene para acá Y no quiero No quiero sorpresas No Te lo dije amiga Esto Es más rápido que nada En el universo Vamos a irnos para acá Ya se están duplicando Ese ataque de De duplica Es Brutal Vean Son un buen Y es el mismo Vámonos Vámonos Muy bien Aquí van todos Aquí van todos Vale, vale Todos los timos están aquí No Vale, Coco Vale, Coco Vale, Coco Te mato Sí Muy bien ¿Dónde están los demás? Muy bien, muy bien Mátalo, mátalo Perfecto Buen ataque Buen ataque Ahora sí, vámonos por esa torre de ahí Ah, no, no, no Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Vámonos por ese mono Vámonos por ese Timoteo doble Ahí está Lo atrapé Dele, dele, dele Vientos, vientos Vientos, vientos Híjole Ya regresaron nosotros Retirada Retirada No, 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 no Muy bien Muy bien No, no, no Shit, shit, shit Ya voló Ya volimos Ya volimos No Ah, buenísima Bien, bien, bien Bueno, es que Ya van a reparecer Si no, para que tienen la torreta Igual vamos a comprar rapidín Vamos a darnos el eco Y vamos a comprarnos esto Se me olvidó comprar las botas de nuevo Ya, no necesito botas ¿Quién dice que se necesitan botas en Lord? Esto es una mentira Ok, voy para allá Preparando mi ulti Preparando mi ulti Yo preparo mi ulti Para matar a ese timo Uf, buen ataque Buen ataque Yo quería robarlo Pero No, no, no Llego mínimo a Hacer un KS ahí O a ver que hago Ahí está Muy bien Ahora, amigos Eso Lo hacemos Lo hacemos Como no Vientos Doble Muy bien Muy bien, equipo Lo hemos hecho Lo hemos hecho Vámonos, vámonos, vámonos No tengo No tengo nada de ataques No tengo nada de ataques Uy, ya se puso en fueguito todo Se puso buena la situación Se puso buena la situación Cuidado 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 ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Ah, tenemos un timón en el equipo? No me había dado cuenta Voy a comer una galletita Me voy a comer una galletita Pues no vamos tan mal, eh Pero nunca ganamos Así que no sé ni para qué me hago ilusiones Uf, 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 uf está. Oye, me gusta, me gusta la idea de traer a Morgana. A ver si para la siguiente partida me la llevo. Vamos, 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 vamos. Ataque demasiado tarde, pero ahí está. No, 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 no. Estas bombas. Estas bombas, estas bombas. Todos juntos, todos juntos como equipo. No, Timo, Timo, ¿por qué te metes ahí? Pues ahí viene ese mono, o sea. Ataque sorpresa, muy bien. Ahí está, órale. Cuidado, equipo, cuidado. Cuidadito, equipo. ¡Uf! Una ulti mía. KS para todos, pero no, yo no sé KS, chicos. Yo no sé KS. ¡Vámonos ya de una vez! ¡Maten a todos, maten a todos! ¿Lo podemos hacer? Es que estos monos reviven como nada. O sea, no duran muertos. Y así no nos conviene, no, no, no. Ahí va un 20, ¡pum! No, 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 no. ¡Mira qué buen ataque! Y hubieran sido míos. Muy buena, me gusta, Morgana. Me gusta cómo, cómo actúa en esta partida. Vamos a ver si para la siguiente capa sí me la tomo. Nada más para probar y experimentar. ¿Dónde están todos? Ahí están, ¿no? Uf, 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 uf. Muy bien, muy bien. Es que nunca les vamos a poder derrumbar una torreta. Viven y reviven a cada rato. Y eso pues es molesto e inservible. Muy, mira ese asesinato doble, por Dios. Perfecto. ¡No! Me tiró, pero a la buena. No, 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 no. No tengo defensa, no tengo defensa ni nada de ataque, pero bueno, ahí vamos. Ok, vale, vale. ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Cómo vamos? Voy nueve a dos muertes. Creo que es pasable. Vamos a comprarnos el morellón. Ahora sí, las botitas de primera mano. Vamos a llevarnos esto. Y vamos a... Bueno, pues no tenemos espacio, pero vamos a vender esto. Y nos vamos a llevar para el gorrito. Ya de una vez. Sí, ya, el gorrito a lo que vamos. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Muy bien armada que voy. Ya casi nos tiran la torreta de bot. Así que me voy a llevar mi ulti para ver si le alcanzo a dar al six. ¡Vamos ulti! No, ya me lo mataron. Bueno, está bien. Aún así voy a lanzar mi ulti por ahí. A ver dónde puedo llegar. No, creo que no va a ser necesario. ¡Ah, sí, a Morgana! No, ya es muy innecesario, pero les ayudé para el Veigar. Ni que digan que no, que yo sí les ayudé. Muy bien, vamos a ver si le puedo matar a ese mono. ¿Qué? No le hicimos ni cosquillas. ¿Cómo es posible? Ahí va. Se salvó. Vale, caca. No, no, no. Muy bien. Eso yo le llamo un ataque caeseado. Creo yo. No, 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 no. Vámonos, amiga. Muy bien, mira. Mira, que Timu ya tire todo eso. ¡No! Bueno, que explote mi E, mi E, mi E. No. Me la ganó. Pero bueno, vamos a comprar entonces. Vamos a llevarnos lo que es... Vamos a comprar lo que es la vara. Ahorita vamos a comprar la varita explosiva y a ver qué tal nos va. Voy para allá, voy para allá. ¿Cómo rayos no? A ver, vamos a poner la R. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Mi R, mi R, mi R, mi R. Corre, corre, Lux. Corre. Corre, Lux. Demasiado tarde ya, creo. ¿Dónde está? R, 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 R. R con R, cigarro. R con R, barril. ¡Pum! ¿Mate a alguien? No, a nadie. Va. ¿Dónde va este mono? Vientos, 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 vientos. No sé qué está pasando. Se me movió la pantalla. Bien, 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 bien. Bueno, oye, di asistencia, di asistencia. Pero ya tiran nuestra torreta. O sea, ya cuando tiran nuestra torreta ya es porque algo malo está pasando. Pero ya en mid, ya Timo, ya tiró todo. Bueno, tiró lo básico. ¡No! Vi ese golpecito que le dio esa cara de popó. O sea, fue un golpecito el que le dio. Buenísima, buenísima. Y dice, ok. Se me olvida que tengo este Sonia, que me lo voy a poner aquí de primera. Por cualquier cosita. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! No, no, no. No, amiga, no. Yo te amo. Que estoy diciendo, si te escudos es más poderoso del que yo tengo. Así que... Vámonos. No sé dónde vienen los demás. Ahí están. Ahí está. A él te les pasó rozando. Muy bien, estos vientos, bien. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero se vio tan genial. Me gustó. Uy, 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 mira quién anda aquí. Mira quién anda aquí. Miren quién anda aquí. Ahí tengo mi... La D también. Miren qué está pasando en medio. No, ya van a... Bueno, pero lo bueno es que todavía tenemos dos torretos. O sea, no estamos tan, tan perdidos. Ahorita lo que nos vamos a dedicar es a ir por Timoteo. Vámonos. ¿O nos vamos todos a base? Sí, vámonos a base. Aprovecho y compro. No, todavía no lo tengo. Vamos a ver si ya... No, 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 no. Me falta, me falta. Bueno, no me falta tanto. Vamos. Ahí está, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos a ver. Shit, esto se va a descontrolar. Pero horrible. Horrible. No, 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 no. Uf, qué mal ataque, qué mal ataque. Bueno, ahí está. Muy bien. Uf, Timo. No, no me gusta ese ataque que segue ese. Ok, vale, vale, vale. Lo tenemos, ahí viene Timo. Ahí viene Timoteo. Ahí viene Timoteo. Vamos a encerrarlo ahí. ¿Qué es esto? Una pasivita. Ni cosquilla le hacemos a Timoteo. Con todo, chiquillos, con todo. Shit. Ahí vienen los demás. Es que cuando vienen los otros, no podemos tan fácilmente atacarlo, porque obviamente vienen los demás. No, no pude activar el Sonic. Bueno, tengo esto, tengo esto. Puedo comprarme la varita. ¿O qué más fuerte hay que la varita? No, no hay nada más más fuerte que la varita. Bueno, hay muchas cosas, pero igual me sirve algo de vida. Pero ahorita no. Ahorita vamos a irnos para acá. Si matamos a Timoteo ya le hicimos, ¿no? Creo. O reviven a otro Timoteo, ¿no? Porque miren, ya en top ya están. Sí, se va a morir. Perfecto. Adiós, Timoteo. Ay, Dios, Timoteo. ¿Qué cara es esa? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Timoteo se murió. Timoteo se murió. ¡Hey! Timoteo se murió. Timoteo se murió. ¡Hey! Espero que este video les haya gustado. Para la siguiente partida. De esta grandiosa plataforma de Timo. El de... Ay, ya se me olvidó cómo se llama. Pero bueno. Para la siguiente partida me voy a tratar de llevar a Morgana. Me gustó mucho cómo fue el desempeño de esa Morgana. Pero ya sabemos que hay de Morganas a Morganas. Y la verdad, yo no soy tan buena Morgana. Pero sería muy interesante probar qué tal me va con ella. Así que no se pierdan el próximo video de Leaf of Legends. Suscríbanse al canal. Síganme en mis redes sociales. Adiós, se lo lavan y se lo cuidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina